Te explico la canción, Lobumba, de Daddy Yankee. La canción habla sobre una conexión íntima y apasionada entre dos personas. Los versos describen cómo se sienten al bailar juntos, buscando más y más calor en su relación. La canción enfatiza la atracción y el deseo que sienten el uno por el otro, con referencias a la temperatura subiendo y al fuego y hielo como metáforas de sus personalidades. La letra sugiere que están dispuestos a entregarse al momento y vivir el presente con pasión. A lo largo de la canción, se repite la idea de que solo son ellos dos, bailando y compartiendo este vínculo especial. El ritmo y el movimiento les permiten expresar sus emociones y sentimientos intensos. En general, la canción celebra la conexión emocional y física entre los dos protagonistas a través del baile y la pasión compartida. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.